¿Cuántas guerras luchaste? Ya ya vivimos otras siete meses, no comida y no agua. Ya vivimos otra vez, yo vivimos otra vez. Hasta el último minuto mataron los judíos. Todo lo que nosotros pensamos y no puede creer para nosotros otra vez pasó, pero no es eso. Si hay pueblos que quieren hacer esto, sí hay, pero en este minuto que hay Medinat Israel, otra cosa.